¡Vámonos! 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 ¡Allá está el bloqueo, mi comandante! ¡Comunícate con X-2! ¡Sí, mi comandante! Bueno, bueno, sí, llamando a X-2, llamando a X-2, llamando a X-2. ¿Aquí X-2? Estamos en el punto. Entendido. ¡Ahí vienen! ¡El jefe! Dile que estamos listos, que vamos para allá. ¿Entendido? Todo listo para la acción. Cambio y fuera. ¡Vámonos! ¡Enterados! ¡Vámonos! ¡Enterados! Fíjate en el objetivo. Ok. ¡Vaya este rancho, mi comandante! ¡Aire, va eso, razas! ¡Aire, va eso, razas! ¡Se están escapando, mi comandante! ¡Y aunque se vuelvan invisibles! ¡Quieto! ¡Quiero ver las manos! ¡Sácalas, hermano! ¡Bájate! ¡Apúrate, cabrón! ¡Bájate! ¡Vá, Juan, nos metimos! ¡Au! ¡Policía, Guichal, pera! ¡No se muevan! ¡Mira, policía, pera! ¡Apúrate, cabrón! ¡Ah! ¡Si eres tú, papacito! ¡Mira el angelito, eh! ¡Llévate! ¡Esta no te la vas a tomar! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ven, papá! ¡Marrano! Espectacular captura de narcotraficantes Se apuntó ayer el jefe de la Policía Judicial del Estado Comandante Martín Márquez Segura La incorporación de los hermanos Márquez Segura A los principales puestos de combate En la lucha contra el AMPA Ha resultado significativa En la defensa de nuestras sociedades Por eso que industriales, empresarios y comerciantes Así como lo más destacado de nuestra sociedad Han decidido rendirle homenaje A los hermanos Márquez Segura En un conocido club de la ciudad Con un banquete al que asistirá El señor gobernador del Estado Quien otorgará un reconocimiento A la eficiente actividad policíaca De los hermanos Márquez Segura Eso es todo, don Ernesto Gracias, Felipe Es bueno saber que la sociedad está bien defendida De tanta criminalidad que hay por ahí ¿No te parece, hermanita? Ya sabes que a mí me aburren mucho esas reuniones Debes de cuidar más tu roce social, Inés Mira, estamos un rato y después te largas a donde quieras, ¿ok? Gracias, señor? Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Señoras y señores Una organización muy hábil Ha permitido que el principal cabecilla de la delincuencia en el Estado No haya podido ser detectado por nuestros servicios de seguridad A pesar de que hemos desmembrado 18 bandas de criminales Y que hemos decomisado cantidades enormes de drogas Y hemos disminuido en forma considerable la delincuencia en el Estado El jefe de Lampa sigue libre y sin recibir el castigo Pero yo les prometo que no descansaremos Hasta no encontrarlo Y hacer lo que pague las culpas que la sociedad demanda Muchas gracias Felicidades Hombres como ustedes es lo que el país necesita Señor gobernador Felicidades ¿Tienes el teléfono? Después te lo paso, ¿no? No hablamos ¿Y tú qué onda? ¿Qué onda con qué o qué? Pues no sé, nunca los había visto en reuniones como esta Bueno, es que nosotros somos hijos de los homenajeados Manuel es hijo de mi tío Sergio Y Juliana y yo somos hijos del jefe de la policía Con razón Yo soy la hermana de él Oh, don Ernesto Reyes Martínez Una persona muy conocida Y dicen que es muy rico Que tiene empacado horas y muchos negocios Y ranchos ¿Y Juliana? Mucho gusto Hola Yo soy Inés Mucho gusto Encantado A tus órdenes ¿Y qué piensan hacer mañana? Queríamos ir a practicar un poco de tiro al blanco Tiro al blanco ¿Y eso para qué? Es que Mi primo y yo queremos ser policías Policías Bueno ¿Y tú? Yo no Yo quiero divertirme, pasearme Y darle gusto a la vida Irme tras unos ojos bonitos hasta el fin del mundo Y además Yo ya sentí nada ¿De veras? No dudas Si quieres hazme una prueba Bueno Entonces quedan todos invitados el día de mañana a mi rancho Vamos a practicar, ¿no? Y nada de decirme que no Que no me gusta que me contradiga Ah, caray Ahí estaremos Bien, primo Muy bien, carnal Dame eso ¿Quieren tratar? Yo mero Dale, hombre Dale, dale Pero dale con ganas, hombre Querías diversión, ¿no? Pues ahora vas a tener toda la diversión que tú quieras ¿Y qué tal si te desgracias el carro, hija? Mi hermano me compra otro ¿Cuál es el problema? ¡Tú dale, hombre! ¡Ja, ja, ja! Me encantas Me caes bien Porque eres diferente a los demás Bueno, ¿y con eso es suficiente diversión? ¿O quieres más? Es parte de lo que busco ¿Y la otra parte? Pues tal vez no esté aquí Bueno, pues entonces Vamos a buscar lo que te hace falta ¿Qué hubo, Sonia? ¿Qué tal, Inés? ¿Estamos ocupados? Pásale Aquí estará lo que buscas Espérate Te tengo un regalito ¿Fui ¿Thankabas? ¡Vamos! 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 ¿Nunca te has dado un toque antes de hacer el amor? Pedro. Pedro. Levántate. ¿Qué hora son? Son casi las nueve. ¿A qué hora llegaste? No sé, no me fijé, las cuatro, las cinco. ¿Y dónde andabas? En una fiesta. Ya sé que en una fiesta, pero ¿en dónde? ¿Uy, porque es esto un interrogatorio o qué cosa? No, hijo. Lo que pasa es que me preocupo por ti. Ya no se preocupe, se le va a aceptar el parecer de su trabajo. Lo que se me hace tarde es para hablar contigo. Últimamente has descuidado tus obligaciones. He sabido que andas tomando y haciendo locuras. Dime exactamente qué pasa. No pasa nada, ¿qué quiere que pase? Usted ve criminales por todas partes. Ya déjeme en paz. Yo no voy a ser nunca como usted. Está bien, hijo. Pero te advierto que puedes meterte en problemas que ni yo mismo podría ayudarte. ¿Qué tal, mi mayor? Pásale. Quiero vos. Siéntate. Nada. Estoy harto de estar sentado. Agarramos unos burreros. ¿Y? Fuimos a la dirección, pero ya no había nadie. Eran gente de la misma organización que buscamos. Lo de siempre. Nos están chivateando, Martín. ¿Y de quién sospechas? Lo que pasa es que el jefe debe de estar dando dinero a manos llenas. Hemos investigado a todos los nuestros. Sin embargo, le sigue llegando el pitazo. Vamos a tener que volver a investigarlos de nuevo. No me estás oyendo. Sí. Discúlpame. Es que estaba pensando en... Perdóname, síguele. ¿Qué te pasa? Y... Pedro últimamente llega tarde a la casa. Pasado en copas. Nunca dice a dónde va. Es un problema. Yo creo que andan malos pasos. No te preocupes. Ya verás cómo pronto se le pasa. Son cosas de la juventud. No lo creo. Lo que pasa es que está muy joven. ¿A poco no te acuerdas cuando era muy chamaco? Bueno, que tengas razón. Vamos a concentrarnos en lo otro. ¡Voy, carnal, voy! ¡Deja, de mía, mía, mía! Bueno, ahí nos vemos, Julián. Sí, Eduardo. ¡Te vemos! ¡Te vemos, Pedro! ¡Te vemos, Oscar! ¡Os saludas a la carnalía! ¡Párale! ¡Ahí te llamo por teléfono! Mañana vamos a ver a mi tío Sergio. ¿Vienes con nosotros? ¿Para qué? Es que vamos a entrar a la policía. Ahí a ustedes. Yo no. Dale, anímate. ¿Es que no ibas a entrar con nosotros? Ya cambié de opinión. Oye, no la mueles. Pues si eres el que mejor tira de nosotros y te vas a echar para atrás. No voy a entregarles mi vida por ese sueldo de hambre para vivir en la pobreza todo el tiempo. Y luego cuando ya esté viejo me corran y me quieran dar una plaquita de reconocimiento. No, gracias. Hay policías que viven muy bien. Sí, los corruptos. ¿De esos quieren ser ustedes? No. Saben muy bien que no. Mi padre y mi tío han sido personas honestas toda la vida. Y nos dieron una vida decente. ¿No más? Sí, no más. ¿Qué más quieres? Yo voy a hacer muchos billetes. ¿Cómo? Ya veré cómo. Piensa en el bien que le podemos hacer a la sociedad. Piensa en esos chiquillos que apenas van a cumplir 13 años y ya andan hasta atrás. Y en esas niñas que se tienen que prostituir y luego son vendidas por tratantes de blancas. Eso es lo que tú deberías de pensar. Si ya lo pensé, ¿y qué? No voy a resolver yo el problema. Mire, mejor, ¿por qué no nos olvidamos de esto? Yo los invito a la playa el domingo. Y en ese invité unas amigas que... puro ganado fino. No has cambiado nada, primo. Perdón, señorita, no puede pasar. Su hermano está hablando de negocios con gente muy importante. ¿Qué pasa con este imbécil que no me deja pasar? Todo está bien, Roberto. Retírate. Sentados, por favor. Don Francesco, permítame presentarle a mi hermana. Mucho placer, señorina. Don Francesco viene de Las Vegas exclusivamente para vernos. Lo acompaña el señor Johnny Sánchez de California. Mucho gusto. A los señores ya los conoces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? A don Francisco no le gusta que la familia se meta en los negocios. Verá usted, don Francesco. En México las cosas son diferentes. permítame explicarle cómo son los negocios aquí en Sinaloa. Felipe. El jefe de la policía ha resultado ser un hombre insobornable. Él y su hermano no solo han rehusado a hacer negocios con nosotros, sino que nos han combatido con todas sus fuerzas y nos han creado ciertos problemas en la organización. Es por eso que últimamente no hemos podido cumplir con los embarques. Don Francisco dice que si el problema solo son ellos dos, ¿qué por qué no les ajustan cuentas? Lo hemos intentado todo. Tienen un grupo de agentes que le son leales hasta la muerte. Solamente hemos podido infiltrar a uno de los nuestros. Pero desgraciadamente él solo no puede hacer mucho. Don Francisco se siente decepcionado. él pensaba que los mexicanos tenían métodos más eficaces. Los tenemos, don Francesco. Los tenemos y ahí es donde entra mi hermana. Descubrimos que el único punto débil del jefe de la policía es su hijo Pedro. Un muchacho irresponsable y alocado. Un bajo. Y ya cayó. De hecho, creo que dentro de unos seis meses se estará haciendo cualquier cosa que nosotros le pidamos. Él mismo les llevará al siguiente embarque cien kilos de la fina. Y nosotros nos preocuparemos de que existan evidencias, fotografías. Después iremos con su padre y con su hermano y les diremos ¿quieren cortarle la cabeza al narcotráfico? Muy bien. Empiecen con su familia. Don Francisco está seguro de que el negocio volverá a ser tan próspero como antes. papá. ¿Qué hacen aquí? Queríamos platicar contigo. Bueno, pues ya que están aquí vamos, salen. Desembuchen que estoy muy ocupado. Queremos entrar a la policía. ¿Qué? ¿Están locos? No, papá. Es una decisión que ya tomamos y tú no la puedes impedir. En primer lugar, no tienen el entrenamiento adecuado. Sí que lo tenemos, tío. Nosotros hemos estado entrenando por nuestra parte y tenemos condición física y los estudios necesarios. Si lo dudas, haz que nos pongan a prueba. No entran y punto. Tendrían que empezar desde abajo. y eso es muy duro. Créanmelo. ¿Y qué? ¿Tú también empezaste así y mi tío Martín? Tú no eres aquel subjefe por ser humano de mi papá, sino por tu propia experiencia. Será el sereno, pero no entra. Recuerde que está usted faltando a sus obligaciones, señor. Y que está violando los derechos constitucionales de dos personas que legítimamente aspiran a un trabajo honrado, señor. ¿Y me van a demandar por eso? Si nos obliga, sí, señor. Solo queremos la oportunidad de poder mostrar que somos aptos para el servicio y eso usted no puede impedírnoslo. Sí, cómo no. ¿Se imagina lo que dirá tu padre cuando se entere? con todo respeto, señor. Ese es problema de mi padre, no mío. Bien, pero les advierto que no va a ser nada fácil. Entendido. Y me amenazaron con demandarme si no les daba la oportunidad. ¿A qué muchachos estos? Y sorpréndete, sacaron muy buenas calificaciones en los exámenes. ¿Y qué piensas hacer con ellos? Los voy a poner a entrenar seis meses en la brigada de combate. A los quince días no van a querer saber nada de la policía. Muy pocos aguantan ese entrenamiento. No saben lo que se les espera. Bueno, pues como dijeron ellos, ese es su problema. ¿Y Pedro? ¿Qué dicen? ¿Por qué no jaló con ellos? Siempre han andado juntos en todo esto. Que no era su onda. Lo invitaron, pero no quiso. Él es el que necesita andar con nosotros. La disciplina de la policía le haría bien. Vamos, vamos. Ya no pienses en eso. Vamos, come, se te va a enfriar. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos, vamos. ¿Me traes algo? ¿Sí? Y esta vez te traigo algo muy especial. ¿Vamos al carro? Te voy a enseñar. Es muy fácil. Esper, ¿no crees que eso es demasiado? Está bien fumar, pero inyectarse... ¿Qué? ¿Tienes miedo? No me provoques, Inés. Mira, lo que pasa es que tú no sabes lo que es esto. Con esto vamos a volar. Vas a ver qué rico hacemos el amor. Te lo prometo. Está bien. Lo haré por ti. Porque te quiero mucho. Pasa el hijo. Qué bueno que veniste. Siéntate. Estoy bien, gracias. Solo venía... Sí, ya sé. Para darte de alta. Igual que tu hermano y tu primo. Precisamente ahorita estaba revisando sus exámenes. Salieron muy bien. Tú no te quedarías atrás. Papá, es que yo... Sí. Desde chiquillo. Fuiste muy buen estudiante. Si tu madre los hubiera visto crecer, estaría orgulloso de ustedes. Papá, por favor. Por primera vez déjame decir lo que yo siento, ¿no? No veniste a decirme eso, ¿verdad? No. La policía no me interesa. ¿Cómo? Vine a despedirme de ti. Voy a ir a vivir a la casa de Inés. ¿Por qué te vas así? ¿Te hizo falta algo? Sí. Hiciste falta tú. Siempre metido en la oficina. Siempre arriesgando tu vida. ¿Dónde estabas cuando yo más te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando la noche me dormía con la luz encendida por el temor a que no llegaras nunca? Y tú y mi tío Sergio en las reuniones familiares siempre platicando de la policía. Entonces, nomás vienes a informarme, ¿verdad? Sí, así es. Está bien. Ya me dijiste. Ya puedes irte. Pero recuerda... que el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Papá, pero yo quiero irme en buena onda contigo. Por eso vine a despedirme de ti, papá. Entonces, lárgate. Antes de que me arrepienta y te mande a encerrar. Está bien, papá. Hasta luego. ¡No! 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 ¡Fu! 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 No, 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 no. 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 No puedo, no puedo. No puedo. No puedo, Inés. No puedo. 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 Ya cumplí. Afuera está el hijo del jefe de la policía esperándonos. Y viene dispuesto a hacer cualquier trabajo que se le pida. Pero fíjate muy bien en lo que te voy a decir, Luis. Primero, lo quiero totalmente curado. O no hay trato. Mis órdenes son diferentes. No importa un comino cuáles son tus órdenes. Tú primero lo curas. ¿O te las ves conmigo? Voy a tener problemas con Ernesto. A mi hermano le explico yo. No te metas en lo que no te importa. Tú limítate a contratarlo. Y a darle el encargo en su tiempo. Le vas a dar todo el dinero que necesite. Le vas a conseguir un departamento. No puedo saber el porqué de tanta generosidad. Ese es mi problema. No te metas en lo que no te importa. Y vale más que no te metas en mis asuntos si quieres conservar el puesto que tienes. Pasa. Pásale. Siéntate. La señorita Inés me ha pedido que te ayude. Lo voy a hacer. Pero tienes que alejarte dos o tres meses de aquí. ¿A dónde voy a ir? A la Ciudad de México. Allí te vas a restablecer. Cuando estés totalmente curado, me vas a deber mucho dinero. Y me lo vas a tener que pagar. ¿Y si me niego? Nadie en esta ciudad te va a volver a dar una dosis. Créeme que los dolores son terribles. Y no solo eso. Escándalo. La reputación de tu familia. Quedarías marcado para siempre. Y si acepto. Cuando salgas el tratamiento, tendrás toda la ropa que quieras. Un arma, un vehículo, y un departamento de lujo. Y harás para mí trabajos muy especiales. ¿Cómo vender droga? Como eso precisamente, muchachito. Ya lo sabes. ¿Qué decides, pues? Usted sabe que no tengo opción. De acuerdo. Solo recuerde que en este negocio, la traición se paga con la vida. Y con la de los seres queridos. Toma. ¿Cuál de esas dos dosis tienes para llegar a México? Sales esta misma noche con un enviado nuestro. Esta calma no me gusta nada. ¿Qué estarán preparando estas malditas ratas? ¿Qué demonios estarán tramando? Desde el día que agarramos a los dos burreros, no ha pasado nada. Es como si estuvieran esperando algo para poder obrar con impunidad. Quizás hayan cambiado conexiones. O simplemente no estemos enterados. Imposible. No hay acción, por pequeña que sea, que no supiéramos ya. Tenemos que investigarlo todo. Saberlo todo. Cualquier dato, por insignificante que parezca, háganmelo saber. Hay un dato curioso que a mí me llamó la atención, comandante. Tal vez no tenga importancia alguna, pero... de las compañías de aviación, me acaban de reportar a un par de personas comprando boletos juntos. Ellos venían procedentes de Los Ángeles. Se trata de... Francesco Coppola y Johnny Sánchez. Estuvieron dos días en Culiacán. Luego se regresaron a Estados Unidos. Eso es lo raro. ¿Qué hace un chicano y un italiano en Culiacán? Aquí no es lugar para vacaciones. Eso es lo más sorprendente de todo. Viajaron entre semana. Evidentemente venían a negocio. Comunícate al Interpol y pide información sobre estos dos. Sí, mi comandante. ¿Qué? 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 Se está yendo. ¿Entró o salió alguien? No, nadie. Vamos. ¿Entró o salió alguien? Policía, abran la puerta. No intentes resistencia. ¿Quién más está aquí en esta casa? ¿Quién más debe estar? Todo el mundo sabe que aquí vivo yo sola. ¿Quiénes se creen ustedes que son? ¿Los intocables o qué? Identifíquense. Exigo que se identifiquen. ¿Qué es de usted el hombre que acaba de salir? Mi amante. Y es un policía honesto y honrado. No como ustedes, rufianes. ¿Su amante? Sí, mi amante. ¿Oíste bien, Elliot Ness? ¿Que ya no puede una tener el amante que quiera? ¿O qué? Disculpe la molestia, señora. Con su permiso. Fue un placer. Y la próxima vez que los veo por aquí voy a llamar a la policía. ¡Imbéciles! ¡Ay, por favor, doctor! ¡A una poquita, doctor! ¡Ay, doctor, por favor! ¡Ay, no aguanto! No ha venido nadie a verlo. Nadie venía a visitarlo, doctor. Hasta que usted lo dé de alto. ¡Ay, no me pongo! ¡A una poquita, por favor! No ha salido últimamente. ¿No? ¿Por qué no? Antes salías diario. No tengo ganas. ¿Te sientes enferma? ¿Quieres que llamemos al doctor Ugalde? No, 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 no es nada. ¿No será que te estás enamorando? Ya te vino Luis con el chisme. Me dijeron que te estabas entrometiendo demasiado en los negocios. No, no, no me estoy entrometiendo en nada. Simplemente hice lo correcto. No necesitamos a Pedro hecho un imbécil y un guiñapo. Lo necesitamos sano. Explícate mejor. ¿Qué piensas que hubiera hecho su padre al enterarse de que lo hemos estado enviciando? ¿Me investigaría a mí? Y por consecuencia no le sería nada difícil dar contigo. En cambio, si su padre no se entera, pues él siempre estará en deuda con nosotros. Bien pensado, Inés. Bien pensado. Pero ¿estás segura de que esto no tiene nada que ver con el amor? No sé. De veras no sé. ¿Te opondrías? ¿Para qué adelantar vísperas? Cuando lo sepas me avisas. Después de que Pedro nos haga su trabajo. Mándalo. Florentino tenía razón. El informe del Interpol. Discúlpame. Después te hablo. Gracias. Adiós. Francesco Coppola. Consejero de Fredo Puzzo. Uno de los jefes de las cinco familias de la mafia italiana. No se le ha podido vincular con el narcotráfico. Pero estoy seguro que está metido hasta el cuello. Dueño de varios hoteles y casinos de Las Vegas. Accionista de muchas empresas que se creen daban dinero sucio. Sigue leyendo, sigue leyendo. Johnny Sánchez. Jefe de una de las cuatro principales bandas de narcotraficantes méxico-americanos. Ambos están conectados con traficantes de Sinaloa, Jalisco y Guerrero. Y también con el cartel de Medellín. Y sobre todo, pregúntate qué estaban haciendo juntos en Culiacán. Debieron venir a presionar a su contacto. Deben tener problemas para la entrega de la droga. Les estamos ganando la batalla, Sergio. ¿Alguien sabe más de esto? Florentino, el teniente Morales, tú y yo, y nadie más. Perfecto. No quiero que ninguna gente se mezcle en esta investigación. Lo primero que haremos es investigar todos los hoteles. Alguien debe de haberlos visto por ahí. Y en alguna parte, deben de haberse hospedado. Sobre todo, alguien de aquí tuvo que ir a recogerlos. Francesco Coppola. Yanni Sánchez. Buenas tardes, señora. Buenas. Somos representantes de la compañía Belluga y quisiéramos mostrarle alguno de nuestros productos. ¿Sería usted tan amable en mostrar cinco minutitos de su tiempo? Pero es que... Señora, señora, solo cinco minutitos. No se va a arrepentir. Muchas gracias. ¿Me permite sentarme, señora? Disculpen el tiradero, pero es que apenas estaba levantando. No se preocupe, señora. Ya verá que con nuestros productos su casa quedará rechinando de limpia. Miren, la mera verdad es que yo no quisiera hacerlos perder su tiempo. Si mi marido y yo apenas vivimos de su sueldo. Ah, sí, disculpe, señora. ¿Y en qué trabaja su marido? Trabaja en la policía. Ah, caray. Pues esos ganan bien, ¿no? No, que va. Apenas para irla pasando. Aquí la policía está muy mal pagada. Le voy a mostrar un producto para limpiar calzados, señora. Es una maravilla. ¿Podría prestarme un par de zapatos sucios? ¿Podrían ser estos? Sí, señora, esos. Disculpe, señora. ¿Me permite pasar a su baño? Ay, es que... Está un tiradero, pero... Pase, pase al fondo. Va a ver, señora, qué producto más maravilloso. Con una rociadita de esto y van a quedar como nuevos. ¿Qué le parece, señora? Sí, quedó precioso, pero... La verdad es que no puedo hacer ningún gasto. Mi esposo sale mucho y... No puedo. No se preocupe, señora. Sabemos que la situación está difícil. Agradecemos su atención. Disculpe las molestias, señora. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Que les vaya bien. Allá la también está limpia. ¿Viste algo raro? Sí. Di la pobreza en que viven los policías honestos. Vamos. Vamos. Adelante. 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 Siéntate, doctor. ¿Cómo te sientes? Bien. Siento bien. Un poco aburrido, pero... Bien, gracias. Ha sido sorprendente la recuperación. ¿No necesitas... nada? Para nada. En mi vida vuelvo a pagar una tontería de esas, doctor. ¿Seguro no quieres un poquito? No, ya no. Ya no vuelvo a vivir este infierno, doctor. De verdad me alegro. Y te comunico que pronto te daremos de alta. También vas a recibir una visita. ¿Quién? Ya le dije que no quiero que mi familia se entere, doctor. No se trata de nadie de tus familiares. Me llamaron una señorita de nombre... Reyes... Inés Reyes. Inés. Francesco Coppola y Johnny Sánchez. Efectivamente, ellos estuvieron con nosotros el 24 y 25 de mayo. ¿Son estos? Viene tanta gente aquí que es difícil recordarse. Lo único que quisiéramos saber es... ¿Quiénes vinieron a visitarlos? Es más difícil aún, señor, recordarlo. ¿Podría reunir a los maleteros en la cocina, por favor? ¿Cómo no? Con gusto, señor. No tengas miedo, muchacho. Lo único que queremos saber... Es quién vino por ellos. Yo los atendí. Me daban muy buenas propinas. Venían por ellos... Muchos hombres trajeados. Y traían armas. ¿Entre esos hombres que tú dices... Venía alguien que pareciera el jefe? Sí, sí. Había un hombre al que le decían don Felipe. ¿Don Felipe? Sí. Entreme donde no supe. Quedeme no sabiendo. Toda ciencia trascendiente. San Juan de la Cruz. Pedro, ¿quieres visita? ¿Y este por qué está aquí? Igual que tú, por drogo. Solo que este no va a salir nunca. Se quedó en el viaje. Sí. Sí. Me dijo el doctor que te ha recuperado muy rápido. Mañana mismo te dan de alta. ¿Mañana de alta? Vine por ti. Mi amor. Esa prueba de que eres un hombre de verdad. Pero dime, ¿por qué me dabas eso? Estábamos locos los dos, mi amor. Sí. Le supongo que así era. Pero ese amigo tuyo que me internó aquí... ¿Qué relaciones tienes tú con él? ¿Por qué quiere que yo trafique? Fue la única condición que te pusieron para curarte, Pedro. Y la tienes que cumplir. ¿O nos van a matar a los dos? ¿A los dos? Sí. A los dos. Está bien. Lo haré por ti. Pero ¿cómo es que tú lo conoces? ¿Qué importa eso ya, Pedro? Lo que sí te puedo garantizar... ...es de que será el único viaje que hagas. Y no eras... Yo iré contigo. ¿Tú? ¿Y por qué tú? Pues... Porque va a ser nuestro viaje de luna de miel. ¿Me estás proponiendo casamiento? Sí. Te amo, Pedro. Te verás, te amo. Yo también te amo, Inés. Limpios, tío. Todos limpios. Los investigamos a todos... ...y ninguno es al que buscamos. Y este Jorge Ayala... ...¿por qué lo descartaron tan pronto? Es que... ...basta ver cómo vive su familia... ...para reconocer a un policía honrado. No tiene con qué comprar un lustrador de calzados. No tiene dinero. Si serán tontos. Los mandé a que lo investigaran a él, no a su esposa. Pero es que... Pero es que nada... ...el que buscamos... ...se encuentra entre estos cinco. Y además... ...quiero que me hagan un reporte completo sobre Jorge Ayala. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Julián! ¡No te hagas de rodar, hombre! ¡Cómo no, hombre! Para los recién casados. Gracias. A ver, muchachos. Esa que dice apenas te fuiste ayer. De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende en mi desvelo Necesito la calma El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Vas a llevarte este dinero Ten mucho cuidado No queremos problemas ¿Y eso para qué es? Tranquilo Es la manera que tengo de demostrar Que recibiste los billetes Al patrón le gusta estar seguro Ven Las llaves de tu camioneta Tu regalo de bodas Trae un motorazo Con esa no hay policía Que te alcance Te vas a Acapulco El día 13 llevas la camioneta al taller Te van a estar esperando Aquí está la dirección Todo lo que tienes que hacer Es dejarla ahí Pides hablar con el gordo Y le dices que quieres Un servicio especial ¿Entendiste? Un servicio especial Y le das la maleta Al otro día Pasas por ella Inmediatamente se regresan Pero no se van a detener en Sinaloa Te sigues directo hasta Sonora Ahí en la frontera Vas a dejarla en una bodega de Nogales Aquí viene la dirección de la bodega Y cinco mil dólares Para tus gastos Que tengan un feliz viaje Que se diviertan Está bien Estoy muy agradecido Por todo lo que han hecho por mi hijo No tiene importancia Comprenderá que lo más importante para mí Es la felicidad de mi hermana Sí, pero ha sido muy generoso Le dio un empleo Le regaló un condominio Y ahora le regaló una camioneta Pues nada, de verdad No tiene importancia Sí Tengo que agradecerle Porque con lo que yo gano ¿Qué podría darles? No se preocupe Quizás algún día usted pueda hacer algo muy importante por mí Bueno De hecho lo está haciendo Así que usted Don Felipe ¿Me permite que le interrumpa un patatito? Sí Con su permiso, comandante Es propio Don Felipe Que tenga mucha suerte Nos vemos, carnal Que vaya bien Mira nomás Pues qué es eso, primo ¿De cuándo acá portas esas armas? Es que hay muchos kilómetros de Cacapulco Y con tantos asaltos Pues uno nunca sabe Además ahora mi deber es proteger muy bien a Inés Ustedes mucho cuidado en el camino No te vayan a parar por ahí un retén Y aparte de quitarte eso Hasta el bote vas a ir a dar No se preocupe señores policías Lo tendremos hoy en cuenta Payas Vamos Suerte Adiós Qué suerte tiene eso Le consiguió mujer bonita Y con billetes Tienes razón Y este Ernesto Bocota No se vayan a mirenar de la envidia, carnales Ey, espérate, espérate A poco te vas a ir sin despedirte ¿Pasa algo, papá? No Me da gusto verlos otra vez Juntos y contentos Lo que hemos sido siempre Una familia muy unida En lo que se refiere a ti, Pedro Estoy muy orgulloso Hace algún tiempo Estaba intranquilo Ahora me doy cuenta De que yo era el que estaba equivocado Has logrado enderezarte Y eso me da una gran tranquilidad Perdóname, papá Entendio Esto también perdóneme, tío ¿De qué te vamos a perdonar, muchacho? Al contrario Estamos orgullosos de ti Lo que queremos Es tu tranquilidad y felicidad Y estás en camino de lograrlo Como quiera, perdóneme Adelante Adelante Señor procurador El comandante Márquez Seguro Así ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo le digo? Bien, viene lo que cabe, señor Siéntese, por favor Gracias Mire usted, amigo Martín Me habló el señor gobernador Me habló el señor gobernador Hemos recibido muchas inconformidades de gentes muy importantes del estado Hay una medida suya que disgustó a casi todos Las listas Sí, precisamente Las listas Esas listas Señor procurador Son muy importantes para nosotros Simplemente ¿Cuántas gentes de seguridad No están al servicio de los ricos de la región? ¿Y quiénes están al frente de ellos? Y entre esa gente armada Hay mucho narcotraficante Que pasa por ser gente de bien Sí, sí lo comprendo Pero también debe entender usted Que El poder se maneja con las armas Y el poder es el poder Hay rancheros ricos que tienen 10 o 15 hombres para protegerlos Eso es inevitable ¿Inevitable por qué? La policía Es la única autorizada legalmente Para darle seguridad a los ciudadanos La policía en este país, mi querido Martín Deja mucho que desear Yo casi, casi estoy seguro que usted es una excepción En otros lugares Los funcionarios policíacos no tienen tantos escrúpulos como usted Pero ayúdeme usted, señor licenciado Entre esos hombres de confianza Hay pistoleros a sueldo Matones, traficantes Necesito esas listas para poder proceder No nos eche la culpa de todos los males, amigo Martín Si entre los mexicanos hay gente con defectos Es porque alguien los solapa Si en México se cultiva Y se trafica con la droga Es porque en Estados Unidos la consumen Mire Martín Hemos perdido muchos hombres y mucho dinero combatiendo al narcotráfico Y sin embargo en las grandes ciudades de Estados Unidos Se trafica con la droga sin ninguna restricción ¿Por qué no hacen nada ellos para evitar el consumo interno? No todos los mexicanos tenemos la culpa, amigo Martín Eso también es cierto, señor licenciado Si Estados Unidos dejara de consumir la droga Habría país que la produjera Y los problemas serían de menos dimensiones Tiene usted mucha razón Me gusta su energía, Martín Su enjumbia, su coraje Su honestidad a toda prueba Cuente conmigo para conseguir esas listas Gracias, señor licenciado De veras, muchas gracias No me dé las gracias No lo hago por usted Lo hago por la justicia La justicia es o no es Pero no es a medias Perfecto Bueno, ok No, a propósito El presidente del banco desea tener una entrevista con usted Le tiene una propuesta Bueno, muy bien ¿Qué te parece el martes? Perfecto Así lo hacemos ¿Qué te parece el martes? Qué hermoso es todo esto. Es más bonito de lo que yo creí. ¿Qué tienes, eh? ¿Qué te pasa? No estoy muy pensativo. No he dicho nada en toda la noche. Ni siquiera has probado lo que pediste. ¿Qué tienes? No me siento bien. Quiero hablar contigo. Nos vamos. Oiga, señor. Esto no se le hace a nadie. No te importó jugar con mi vida, ¿verdad? No te importé nunca. No, Pedro. Te juro que te amo más que nunca. Si no te amara, nunca te hubiera dicho la verdad. ¿Sabes lo que me hiciste? ¿Tienes idea de lo que sufrí? ¿Has pasado un momento de la ansiedad y la crisis por la que tuve que pasar? Perdóname, Pedro. Por favor, perdóname. Solo fue un idiota que le sirvió de carnal a ti y a tu hermano. Pero te salvé, Pedro. No dejé que impidieras más. Me curaron. ¿Sabes que todavía tengo necesidad de inyectarme? Y que sé que cuando lo hagas eso será mi fin. Vamos a volar. Vamos a hacer más bonito el amor. Por favor, dime tú que te inyectabas. Nada. Nunca me inyecté nada. Nada, imbécil. Estúpida. Y a pesar de todo, te quiero. Yo también te quiero. Pero, no, 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 no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, allá le llevo una maleta. Qué raro. Él no tiene ninguna comisión fuera de la ciudad. ¿Te acuerdas que su esposa nos dijo que salía mucho de viaje? Jorge Ayala. Por lo menos tiene nombre de traidor. Síguelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este cuate oculta algo espérame aquí disculpe, se encuentra el señor Jorge Ayala el señor Jorge Ayala sé que vive en este edificio pero no tengo el número de su departamento Jorge Ayala el periodista, toquen el número 3 muchas gracias de nada qué pasó se hace pasar por periodista y vive en el departamento número 3 doble vida se me hace que este pecha pico sí pero antes tenemos que agarrarlo con las manos mira, mira qué te parece el modelito primero muy bien con un sueldo honrado no se compra un carro de esos vamos porque se nos pela así es no o no no ¡Gracias! ¿Me invitas una copa, mi amor? ¿Qué huele, Roberto? ¿Qué haces aquí? Ya te dije que por estos días no hay nada Ahora yo te traigo información a ti La policía ya te descubrió Están andando siguiendo durante tres días Ahí están atrás Son los marcas Y me dijeron que tenían una comisión muy especial Sí, investigarte a ti Por fortuna tienes amigos No los veo bien Estoy seguro los habiste en otra parte Pero no recuerdo dónde Yo conozco una salida por atrás Por allí te puedes pelar Por allí te van Me gibi Me dijeron que la mujer Vamos a una salida There ningún tipo de me A despertar Tú me lo llecas Tal vez man Así Que pasa ¿Quiénes son? ¡Habla! ¿Quiénes son, maldito traidor? Si quieres acabar con los narcos ¿Por qué no averigües? ¿Qué hacía tu hermano, Pedro? En un manicomio Allá en México Allá en México Hermano Pedro ¡Habla, desgraciado! ¿Quién es tu jefe? Muy buen trabajo, muchachos Los felicito, de veras Sí, papá Gracias, tío Al menos ya no tenemos chivatos en la corporación No Los demás son gente leal y muy probada ¿Y Pedro? ¿Qué tiene que ver Pedro en todo esto? Con permiso El informe El informe De la clínica San Rafael De la ciudad de México Mi comandante Léalo ¿En voz alta? Sí, en voz alta Léalo Informan que efectivamente Su hijo estuvo internado Durante dos meses Por... 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 Por drogadicción El reporte agrega que salió completamente curado Lo enviciaron a Drede ¿Quién pagó la cuenta? Don Felipe Ballesteros ¿Don Felipe? Sí La mano derecha de don Ernesto Reyes Martínez El hermano de tu nuera No puede ser Don Ernesto es un hombre muy respetable Una de las gentes más prestigiadas del Estado Es el que buscamos, Martín De las listas que hemos recibido Es el único que tiene gente armada Al mando del tal Felipe No le des más vueltas al asunto Y Pedro Se enamoró de su hermana Y quizás Ella misma lo envició El día de la boda Vimos que Pedro guardó un maletín en su camioneta Y Manuel y yo vimos una metralleta A mí me hizo pensar que como teniendo tanto dinero Viajaran por tierra Y no en avión Eso quiere decir que lo están utilizando Que lo tienen en sus manos Dios mío No puede ser Pedro es el conecte, Martín Por eso no hacía nada Tenemos que protegerlo Con todo respeto a mi comandante ¿Cuáles son las órdenes? Dios, compa Ayer dejé mi camioneta para un servicio oficial Ya está lista Gordo Ahí te buscan Pásale La camioneta está lista Aba, te pasen dinero Una patrulla ¡Métele! Perdón a la metralleta. 36, 34, 36, 42. 36, 42, 36, 44. Informando, una camioneta gris con placas de California en estos momentos está saliendo del estado de Sinaloa. Entra. Tranquila, tranquila. Acércate un poco más. Imposible, trae el motor arreglado. No puedes, no da más. 36, 32, 36, 34. Para que monten un dispositivo, no puedo alcanzarla. Trae mucha máquina la camioneta. Se ando bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Pedro acaba de cruzar el estado. Una patrulla de camino lo reportó. Ya está en zona segura. ¡Vámonos! Queremos hablar con el señor. Señor, aquí está el jefe de la policía y su hermano. ¿Solos? Sí, señor. Que pasen. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Sí, pero tenemos que estar seguros. Pásen, señor, por aquí. Sí. Sí. Por aquí, caballeros. Buenos días, comandante. Pase, siéntense. Estaba desayunando. Sí. Ahorita vi salir de aquí su almuerzo. Tiene gracia. Espero que no lo tomen a mal. Estoy solo en la casa y... Es bueno desahogarse un poco, ¿no? ¿Y... ¿Se desahoga usted mucho? Lo suficiente. Pero siéntense, ¿no quieren un poco de champaña? ¿Champaña en el desayuno? No. Vamos al grano, Ernesto. Sabemos que eres la cabeza del narcotráfico en el estado. Es una pena que lo hayan descubierto. No era conveniente para ustedes. Ni para nosotros. ¿Y no lo va a negar? ¿Serviría de algo? No, 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 no. Sé que ustedes son muy buenos investigadores. Además, somos parientes, ¿no? Prefiero... ...tenerlos de nuestra parte. Mejor sería que vinieras con nosotros sin resistencia. Te prometo un juicio limpio. Evitemos un inútil derramamiento de sangre. No, no, no. Ustedes no entienden. Felipe, trae las fotografías. Quizás esto... ...ayude a aclarar un poco las cosas. ... ... Gracias. Estas son más recientes y me acaban de llegar de Acapulco. En esta está entregando el maletín a uno de nuestros contactos en Guerrero. Con frecuencia hacemos negocios con ellos. Aquí está sacando la camioneta del lugar donde hizo contacto, en un taller. Si mi hijo es culpable, también será juzgado. No, 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 insisto en que ustedes no entienden. Los negativos de estas fotografías están en manos de un amigo mío en la Ciudad de México. Si algo llegara a pasarme, serían publicadas inmediatamente. Ustedes saben lo corruptos que son algunos periodistas. De todos modos lo vamos a detener, Ernesto. Perdónenme, pero... pero no les creo. Ustedes están bloqueando como en el poca. Se pueden imaginar por un momento el escándalo. Usted, señor jefe de la policía, emparentado con el mayor traficante de Sinaloa. Su hijo envuelto en el negocio. Me temo que serían investigados a fondo. Lo menos que puede pasar es su desprestigio total. Y el fin de su carrera policiaca. ¡Rata miserable! Es mejor que se controlen. Déjalo, Sergio. Tranquilo. No me dejan ustedes ninguna alternativa. Detenerme. No, no deben. Matarlos no puedo. Todo resultaría inútil. Les tengo una mejor proposición. Cien mil dólares para cada uno de ustedes cada dos meses. Además, mi cuñado dejará de hacer negocios conmigo. Todo a cambio de que nos dejen trabajar tranquilos. Y nosotros para ustedes. Es más, los ayudaremos. Les avisaremos oportunamente de los embarques de la competencia. Si alguien nos traiciona, se los entregaremos y todos contentos. ¿Qué les parece? ¿Y si nos negamos? No, no, no. No se negará. Por cierto, Pedro no se detendrá en Sinaloa. Seguirá de largo hasta Sonora. Si algo llegara a pasarme, mis hombres tienen órdenes de matarlo. En otras palabras, su seguridad depende de la mía. ¿Por qué lo haces? Tienes dinero, eres rico, no te falta nada. ¿Por qué no te sales de esto? ¿Por qué hace la gente lo que no debe? ¿Por qué un general da un golpe de Estado? ¿Por qué una nación poderosa invade a otra pequeña? El poder, amigo Martín. El poder es una droga más fuerte que ninguna otra. El poder de hacer uno lo que quiera. El poder de matar. El poder, comandante. El poder. Está loco. Loco o no, espero su respuesta muy pronto. En menos de 24 horas. La tendrá, Ernesto. La tendrá. Inés. He venido pensando que... ...después que entreguemos la carga, nos vayamos a los Estados Unidos. Como tú quieras, mi amor Y me alegro mucho que esta pesadilla termine A mí también Trabajaremos, haremos cualquier cosa Nosotros vemos adelante, ya verás Me lleva 36-42, Culiacán Culiacán a 36-42 La camioneta gris hace dirección Mochis Se solicita un F-2 ¿En cuánto hay, gracias a los? ¡Abajo! 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 Que no escape nadie Vamos Ábrela Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos, José Buérez Yo solo era un empleado No cumplía órdenes No disparen, no disparen No, no, ven Paren, paren Como que hay licenciado, ¿no? Ya vencidos Caminan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te vayas, Manuel! ¡No te vayas! 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 A ver, agárrate que vamos a volar. Una camioneta gris, con placas de California, la traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Traía llantas de carrera, con sus rines bien cromados, motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro, no hay federal de caminos, que me alcance, te lo juro. Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado, disfrutar luna de miel, y el regreso a aprovecharlo, con cien kilos de la fina... Informando, una camioneta gris, con placas de California, en estos momentos está saliendo del estado de Sinaloa. Una camioneta gris, con placas de California, la traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Acapulco 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 Acapulco